Habitantes del proyecto de vivienda denominado Ciudad del Sol denuncian que desde hace dos semanas se encuentran sin el servicio de agua potable por fallas técnicas. En este momento lo que nos está afectando es la problemática del agua. El agua tenemos hace 15 días o más de 15 días que no tenemos el servicio. Nos llega de a raticos por ahí cada cinco días y es un chorrito muy mínimo. El llamado que yo hago es que como dijo anteriormente nuestra vecina, Aguas de Barranca se tira la pelota contra la constructora y la constructora vuelve a hacer lo mismo. Yo hago un llamado desde el punto de vista que aquí el padecimiento es horrible y como se dice en las horas de la tarde la fetidez es exclusiva. Según los vecinos la empresa de acueducto ha hecho presencia en el lugar pero les aseguran que se trata de una urbanización privada y que debe ser ella la que responda por estas fallas pero la urbanizadora asegura que es un problema del acueducto. ¿Qué se da esa falla? No lo sabemos porque Aguas de Barranca que nos está suministrando el líquido, nos está cobrando el servicio, dice que ellos no saben. Que es la constructora la principal fuente de arreglo. O sea, ellos están tirando la pelotica, Aguas de Barranca dice que la constructora y la constructora dice que es Aguas de Barranca porque no han llegado a, por aquí hay un tumide. Si usted puede observar allá ese hueco que está allá, ellos dicen que hasta ahí llegan el líquido y que la constructora tiene que llevarlo por medio, no sé, de un hidrante. No sé, no sé en realidad qué es porque no conozco tampoco donde está el tanque de almacenamiento. Ciudad del Sol es un proyecto de más de 500 viviendas de las cuales se encuentran entregadas unas 200 que son las que ahora reclaman el preciado líquido.